Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial En esta oportunidad voy a enseñar como agregar coordenadas UTM en Artbild 10 Bien, voy a iniciar apoyándome en una hoja de Excel Aquí ya tengo toda la información agregada, pero voy a indicar como en la estructura Contamos acá arriba con una fila de cabecera en la cual tenemos un identificativo ID correspondiente al número de coordenadas UTM que vamos a ingresar las coordenadas X, coordenadas Y, coordenadas Z que corresponde a la altitud y también adicionalmente tengo un tipo y también observación y si deseo agregar más información puedo apoyarme en las columnas que requiera una vez que ya tenemos llena toda esta tabla procedemos a guardarla como un archivo normal lo guardamos y tomamos en cuenta como se llama el nombre de la hoja en este caso es P-GPS donde ya hemos guardado y nos trasladamos en ArcMap en ArcMap, muy bien aquí tenemos en la versión 10 tenemos este que dice Add pero en versiones anteriores esta en la barra de menú este icon y en caso de que no este presente lo podemos agregar desde acá del clic derecho lo vamos al final personalizar en comando escribimos X, Y y en Tools aquí está este en caso de que no lo tenemos presente lo podemos arrastrar en un lugar más conveniente en un lugar más conveniente bueno continuo clic aquí aquí me da la AMM para explorar donde está la AMM la tabla voy bien recordemos que se llama .gps el nombre del archivo que guardé lo abro y la AMM la hoja era .pgps entonces la abro y ya automáticamente me detecta las coordenadas X y Y y como quiero también agregar la altitud voy a agregar la coordenada Z también le puedo agregar una proyección en este caso como estos datos son al sur del ecuador en la provincia de Loja que corresponde a la zona 17 sur voy a seleccionar la proyección en UTM siempre trabajo con el WGS84 en el hemisferio sur zona 17 acepto y aquí también acepto muy bien aquí ya tengo mis puntos GPS y con sus correspondientes valores en la tabla de contenidos abro la tabla de atributos y aquí están presentes están presentes los datos muy bien pero ahora yo los necesito como shapefile eso es algo muy sencillo desde la tabla de contenidos clic derecho aquí en Date Export Date aquí todos todos los puntos quiero que estén exporten y aquí me da la ruta de salida voy aquí a colocar punto punto está bien punto GPS acepto y acepto me dice si quiero agregar el mapa le digo que sí ya puedo eliminar estos datos ya tengo mi capa de de puntos GPS y ahí puedo darles el uso que crea conveniente muy bien muchas gracias por su atención espero haberles ayudado si tienen cualquier pregunta no duden en escribir muchas gracias y hasta una próxima oportunidad no se olviden de visitar transptc.com no no no